La versión 4.4 está próxima a llegar, y con ello el lanzamiento de la beta de la 4.5. Esto nos traerá detalles sobre todo lo que podremos ver en esta próxima versión de Genshin Impact, y ver si los rumores son ciertos. Aquí te dejo algunos viejos leaks sobre información que debería llegar. Se espera que Danzleif haga presencia con una nueva misión. Esta vez será interesante dialogar con él, pues tenemos nueva información y ahora conocemos a Skirk. Se supone que Tartaglia le envió una carta al protagonista para contar información de Skirk. Tartaglia en este punto ha regresado a Cessnaia. Y bueno, también está cerca la llegada de Arlequino como banner, y debería ser un jefe en la 4.6. Puede que veamos algo relacionado en esta versión previa. También es posible que en la 4.5 tengamos algún rerun importante, como el caso de Nobillet, un nuevo par de sets de artefactos, y por último una nueva zona que se supone tendría un tratamiento similar al de Enkanomilla. Referente a contenido, se espera la implementación de Banners Triples. También se espera un nuevo tipo de polvo estelar para comprar armas de 5 estrellas en la tienda, así como un pack de pago para obtener directamente las armas. Claramente, toda esta información se ha recopilado de diversas fuentes a lo largo del tiempo. Es probable que alguna de esta información haya sido descartada, desactualizada o cambiada. Pero como sea, parece interesante todo lo que veremos en la 4.5. ¿Qué piensas de todo esto? Déjame tu opinión abajo en los comentarios. Recuerda compartir el video con un amigo. Y sin más que decir, yo soy Discordia y me despido.